Filipe Luis Todo muy parejo entre ambos equipos ¡Alectora al arco! ¡Gol! ¡Qué definición, por favor! ¡Me agarro la cabeza! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! La colocó fantástico, Claudio, bien lejos del portero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad Pero de todas maneras, fue un golazo ¡Gol! ¡POR Gracias.